Y al referirse a estos acontecimientos, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, dijo que la marcha de ayer debe respetarse, ya que es un derecho que tienen las y los ciudadanos como parte de la libertad de expresión que está garantizada en la Constitución. Debemos respetarla, que toda libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de reunión y libertad de manifestación, entre otras, están garantizadas por la Constitución. Entonces, yo simplemente respeto la Constitución y la ley y es una manifestación que en lo personal creo debemos reflexionar sobre de ella y atender lo que en ella se propone y se solicita. Pero yo no la descalificaría. Detalló que este tipo de expresiones representan a un sector de la sociedad. No minimizo ni tampoco reduzco la importancia de este tipo de manifestaciones y expresiones, porque finalmente representan una parte de la sociedad.